El ELN se atribuyó el secuestro de los ocupantes de un helicóptero transportador de valores en la región del Catatumbo y solicitó la conformación de una comisión mediadora para la liberación. Desde la clandestinidad, el autodenominado Frente de Guerra Nororiental del ELN confirmó su responsabilidad en el secuestro ocurrido el 11 de enero en Acari Norte de Santander. La guerrilla le dice a las familias que el piloto y los dos escoltas están en buenas condiciones de salud y manifiesta su voluntad de liberarlos mediante la entrega a una comisión humanitaria que ya estarían contactando. Los ocupantes del helicóptero fueron secuestrados después de que la aeronave fuera impactada por disparos de un arma antiaérea y aterrizara de emergencia en esa zona de conflicto del norte del país.